Oye, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Es para que vean lo que nosotras pasamos para ponernos de ella Ella viene en el proceso ahora de ponernos más que ella Así que me puse en el sábado y ahora la cara se va